Hola queridos amigos del violonchelo, ¿cómo están? Yo soy Génesis y esto es Gaga Chelo. Para el día de hoy veremos la escala Do mayor, una octava, y esta la tocamos entre las cuerdas Do y Sol. Si aún no la conoces, quédate conmigo hasta el final para que veas que es más fácil de lo que piensas. ¡Comencemos! En los videos anteriores vimos las notas que tocamos en la cuerda Do y en la cuerda Sol. Si aún no lo han visto, te dejo la tarjetita aquí. Y ya conociendo estas notas, podemos hacer la escala de Do mayor, una octava. La escala se forma de ocho notas sucesivas. Entonces, si decimos que es la escala de Do mayor, entonces su primera nota va a ser Do. Y de ahí vamos subiendo una por una. Entonces, Do sería la primera nota, Re, la segunda, Mi, la tercera nota, Fa, la cuarta, Sol, la quinta, La, la sexta, Si, la séptima, y terminamos con la octava, que volvería a ser un Do, pero una octava más arriba. Como dice la palabra, de forma ascendente sería hacia arriba, ¿sí? Entonces las notas las hacemos en orden ascendente. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En el cello, empezamos desde la cuerda Do al aire. Luego pasamos al Re con primer dedo en cuerda Do. Luego hacemos Mi con tercer dedo en cuerda Do también. Luego hacemos Fa con cuarto dedo. Y aquí pasamos a la cuerda Sol, que sería la quinta nota. Luego hacemos La con primer dedo. Luego Si con tercer dedo. Y por último, el Do con cuarto dedo en cuerda Sol. Y de forma ascendente sonaría así. Y ahora la vamos a hacer de forma descendente, ya, devolviéndonos. Entonces ahí sería a partir del Do con cuarto dedo en cuerda Sol. Luego Si. Luego La con primer dedo. Sol al aire. Y aquí pasamos al Fa con cuarto dedo. En cuerda Do. Mi con tercer dedo en cuerda Do. Re con primer dedo. Y Do al aire. Entonces de forma descendente sonaría así. Y ahora toda la escala, subiendo y bajando. Ascendente y descendente sonaría así. La con primer dedo. ¡Suscríbete al canal! Y si quieren saber cómo tocar otras escalas, déjenmelo saber en los comentarios. Por hoy me despido y si les gustó este video regálenme un like y si no se han suscrito los invito para que no se pierdan de ningún contenido. ¡Chao!